¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, hoy me propuse arreglar todo, a poner la regadera a limpiar, a acomodar todo porque José no vino, el maestro me anda terminando aquí se le alivió a su señora felicidades, José pasaron muchas cosas, pero miren, una cosa un accidente me salió caro, bueno ahí les muestro ya, mira, ven aquí te vas a mandar ¡Órale! ¡Por fin! Queremos ver, señoras y yo fuera con la manguera así, vaya, no, mira, esta es su regadera agua calentita, agua termal ya no va a falta comprar sus llaves ¡Cállate! Bien entretenidos, eh bien relajados Estamos descanso, hermano, hermano unos tipos aquí fuimos al rancho a hacer unos pajaretos yo lo mismo que fueron a hacer las pajaretas somos unas pajaretas, hay unos pajaretos ya, 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 ya mire qué, qué, qué atrevido ¿Qué, qué, qué atrevido? ¿Qué hora o qué? Vénganse, vamos a que miren lo que estoy haciendo a ustedes, especialmente, Marquitos es el que más remiega ¡Marco! ¡Hol! 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 ¿Vamos a salir a decir el agua? Sí, ya es que no hay mucha presión aquí sí, no, pero, hey, si, si te alcanza si te alcanza a mojar yo todavía hay que agacharme ¡Ah, qué machina! pero ya no van a poner más azulejo aquí, oye, esto sí, sí, mejor no hay que terminarlo ¡Ay, yo creí que así! Dije que era el diseño y dije, raro ¡Oh, que era justo ahora sí para bañar, mira! oye, que está haciendo calor, mira, un ratito como es agua pernada, la agua calientita ¡Ah, caray! ¡Ah, bueno, pues es cierto, no ocupa nada! ¡No ocupa nada! Más que meterte, quererte a bañar pero también está muy poquito pero aquí ya ves que no hay mucha presión sí, no, no hay mucha le faltan sus llaves pero con eso hay que ir a la regalera porque te vayas a bañar esta regalera cuando ya se está bañando ahí arriba yo me puedo bañar acá y si no hay ningún problema esto es agua termal, es agua calientita ¡Oh, es de la manguera! sí, esto es del pozo por eso siempre va a ser calientita, ¿verdad? aquí no va a ocupar, aquí no va a ocupar el solar, ¿verdad? aquí no, aquí le está quedando súper bien a la oven ya no va a falta que venga el maestro hoy y la termine hoy hay que lavarla, hay que relaarla, hay que ponerla bien bonita ahora yo la veo, como me toca a mí esta lala ahora va a ser a mi manera como debe de ser ahí le puse estas tres cosas la tengo remojando pero va quedando bien limpia, miren donde está la maja que tiene adentro por la bala y quedar bien se quebró ahí se me quebró, ya estaba un poquito rayada y pues era que estaba quebrada un poquito esto me quedó en mi taza, mira la dejo bien limpiecita, bien chita mira y eso se me quebró o sea quebró o... no, no se me quebró pero mira nomás si no vas a comprar una nueva voy a ir a comprar una nueva digo, así funciona, como va a ser abajo de la casa así bueno, como usted quiera, si esa funciona o... esa la voy a regalar sí, porque alguien puede usar la tuna sí, pues vamos a buscar uno a ver si es el puro tanque yo pienso que no, con el puro tanque la taza está en perfectas condiciones ustedes van a ver está uno que es completo y no se cual y aquí está otro este es de una sola pieza este es de una sola pieza está pegado si taza y tanque están pegados este otro para decidirme por cual está este otro que me gustó más me hace más más práctico son los tres que hay en blanco y como yo no quiero blanco bonito aquí vean eh qué bonito está aquí me gusta este también porque tiene tanque chiquito no se cuesta tanta larga pero se me hace un chiquito tanque miren ahí me decidí por esta y ahí está ahorita que miren a marcos y les comenté se van a rir de mí ven a ir a lo que compré órale pues si a la otra es la quebré no pues si voy a comprar algo ayúdame bueno pues aquí Adriana ayudándome a bajarla ahorita la voy a robar miren Adriana me va a ayudar a armarlas ah pero qué es eso qué cuchillo es ese es uno de ah anda qué bonito mira este miren pues ahí está vamos a empezar a armar vamos a trabajar ya quedó miren les comento que iba a comprar nomás el puro tanque pero casi valía por 200 pesos 200 y algo eh era la diferencia de las dos juntas al puro tanque entonces una cosa separada valía muy caro entonces las dos juntas casi valían momentos por eso decidí comprarme la taza miren ahí quedó todo nuevecito ahí está bueno eso es todo muchas gracias por por mirar este video y ahí comenten gracias